Ahora, estos ángeles, ¿quiénes son? Son los planetas del Sistema Solar. ¿Por qué creen que está la Tierra y están girando los planetas? Porque los planetas que son los cuerpos celestiales de los ángeles superiores, nada más están expensas de una mala acción del ser humano para irradiar la energía de destrucción. ¿Ustedes creen que el planeta Marte es tan rojo que se ve, nada más lo puso ahí Dios para que se vea algo rojo en el universo? No, el planeta Marte está irradiando ondas de violencia, ondas de enfermedades, de pleitos, de malentendidos, de conflictos, de peleas, de secuestros, de robos, de asaltos. Toda esa violencia que nosotros vemos en el mundo, no es porque Dios lo permite, sino porque hay un planeta que está irradiando fe. Hoy en día, yo les pregunto, ¿cómo está la violencia? No nada más en este país, en todo el mundo. ¿Qué ocurrió el día sin se enterraron? Creo que sí. Llegó un tipo, universidad, en Estados Unidos y empezó. ¿Cuántas armas tenía? Armas largas. Yo les pregunto, ¿de dónde sacan tantas armas? ¿Y empezar a qué? Ella le diría, ay, gracias a Dios, eso no hay aquí en las escuelas. Pues no, está peor. Porque ahora dejan a tu muerte en frente de la casa. ¿Cómo está la violencia? ¿Qué día nos puede tocar a nosotros? Cualquier día. Si nosotros no nos protegemos bajo las alas del Creador.